Un hombre resultó lesionado. Los hechos se presentaron cuando manipulaba un tanque estacionario cercano al boiler al interior del domicilio 214 de la calle Paracaima, en la colonia Valle Escondido Norte, al momento en que un flamazo lo llevó a terminar con quemaduras que lo tienen al borde de la muerte en un hospital. Transcurrían las 13 horas con 30 minutos de este viernes, cuando un reporte, ingresado al sistema de emergencias, movilizó a los elementos del cuerpo de bomberos de la estación sur a dicho lugar. Unas malas maniobras ahí en los movimientos de cambiar tanques y esto, está muy cerca de lo que es el boiler, entonces cualquier juguito ahí es donde agarró un flamazo. Tienen unas cosas de herrería, no sé si trabajen en eso, pero ahí tienen cosas de herrería y todo. Todas estas maniobras en cuanto a cilindros grandes tienen que ser hechas por un personal capacitado, lo que son las compañías de gas, y que ellos tienen que hacer lo que son reparación, los cambios de tubería y todo eso, gente realmente capacitada. José Joel García, caso de 45 años de edad, fue trasladado por paramédicos a la clínica 2 del Seguro Social, donde su estado de salud es reportado como grave. Personal de protección civil hicieron acto de presencia en el sitio y llevaron a cabo las indagatorias al interior de la vivienda, pues se presume que el tanque estacionario no estaba instalado correctamente. Imágenes e información de Heriberto Treviño y Carlos Hinojosa, RCG Noticias.